Son las 7 de la mañana, 52 minutos y hay indignación en Villavicencio por un equino que fue encontrado tirado en un potrero con peladuras y en alto grado de deshidratación. A pesar de los esfuerzos por salvarle la vida no fue posible y el animal falleció mientras recibía atención médica. Las autoridades buscan al dueño que podría ser sancionado. Tirada en el pasto y casi moribunda, fue encontrada por unos jóvenes esta yegua en un potrero de Villavicencio. El animal, según expertos, llevaba más de una semana a la intemperie. Con una botella le daban agua para tratar de salvarla. La yegua estaba afectando postrada con unas laceraciones en piel, unas quemaduras por el mismo tiempo que estuvo acostada al sol y al agua constantemente. Ella intentaba moverse pero no podía. El animal no podía ponerse en pie. En un camión de la policía fue trasladado para recibir atención médica. Sin embargo, no pudieron salvarle la vida. Procedemos a trasladarlo a un lugar, a una fundación de exactamente unas caballerizas con el fin de que se le brinde la atención veterinaria por parte de una persona médico veterinario. Las autoridades buscan al dueño del equino, quien podría ser multado e incluso enfrentar cargos por abandonar al animal a su suerte. Obviamente hay una responsabilidad penal. Esto se tipifica como un maltrato animal, el tener un animal en estas condiciones de tan mal estado como tal. Igualmente el abandono del equino. El maltrato animal se penaliza con multas de hasta 50 salarios mínimos legales vigentes y penas de hasta 36 meses de cárcel.